¡Ay! ¡Puerquito! ¡Es mi primo! ¡Este se llama mi primo Joaquín! ¡Primo! ¿Qué haces aquí tan solo? ¡Ay! A ver... ¡Una casa! ¡Una casa secreta! Tengo que... Tengo que robarme todo lo que encuentre. Alguien ya recolectó esto y me lo voy a llevar. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Un pa... ¡Un pollo! Pensé que era un pájaro. ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Uy! ¡Va todo lagueado! ¡Diablos! ¡Ya llevo como cuatro horas quemándome! ¡Y ni me muero ni se termina el fuego! ¡Oh! ¡Finalmente ya se terminó! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Es una caverna y lava! ¡Ay! ¡Me estoy! ¡No! ¡Ya me empecé a quemar! ¡Tengo que ir al agua! ¡Tengo que ir al agua! ¡Uy! ¡Ya veo a los diablos! ¡Diablos! ¡Un creeper! ¡No, no, no! A ver... ¡También alcanza a recolectar cosas! ¡No explota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya me ve! ¡No!